Plátano Rosquillas Hola señor Buenos días Buenos días Espera un segundo Oye Vuelve aquí Oye Oye Detente Ey Sin cáscaras en el suelo Lo siento No lo volveré a hacer Te estoy vigilando Si Lo siento Oh más plátanos Más plátanos Detente Oye Oye Detente ahí Detente Oye Oye Detente ¿Qué pasó oficial? Basta ya ¿Has tirado cáscaras de plátano? No Si lo hiciste Dame tu mano Vas a ir a la cárcel Si Ok Vamos 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 señor Aquí vamos Vamos señor Adelante Al auto Anda Entra Entra No quiero ir a la cárcel Debe hacerlo señor Así aprenderá Vas a ir a la cárcel ¿Me da una rosquilla? Si señor Igual Quiero Esto De acuerdo Está deliciosa Oh no Ya casi no tengo rosquillas Quiero una rosquilla Bueno Bueno Vamos por más Buena idea Rosquillas a la venta Rosquillas a la venta Quédate en el auto Oh si señor Si Bueno Vamos por rosquillas Ah Genial Tengo rosquillas 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 Quiero unas rosquillas Por supuesto ¿Cuál? Oh Se ha ido Oh ¿Qué está haciendo? Bueno Bueno Quiero todas las rosquillas Bueno Aquí tienes Gracias Sí Ahora me puedo ir Gracias Adiós señor Oh no Oh no Oh no Se ha ido No Hola oficial Hola Vamos 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 Estoy listo Estoy listo Es hora Es hora de comer Rosquillas Sí Vamos Jason Ah Tengo mucha hambre He trabajado demasiado ¿Tienes las rosquillas? Sí Las tengo Salud 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 Me duele la espalda Me duele la espalda Policía Mi bolso Policía Mi bolso Policía Ayúdeme Policía Policía ¿Me pueden ayudar? Alguien se robó mi bolso Está justo ahí ¿Qué? Vaya Vamos 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 Tenemos que atrapar al ladrón ¿Dónde está? ¿Dónde está Jason? Por aquí Oh, ahí estás Vamos A la cárcel ¿Qué es eso? Ey, oye No huyas Oye, vuelve aquí Ey, tú Jason, Jason Sube al auto Sube Vamos, vamos, vamos Oh no Me atraparán Oh no Es muy rápido Baja No, es muy rápido Ey Se ha ido Oh no No puedo atraparlo Tengo dinero para comprar helado No pude atrapar al ladrón Yo tampoco Espera, tengo una idea Quítate esto Vas a vender helado Ok Vamos, vamos Bueno, Jason Vende el helado Toma esto Vamos, vamos Voy a esconderlo Voy a comprar helado Vende el helado Vende helado Vende helado Chicos Vende helado Vende helado Vende helado Vende helado Vende helado Quiero helado Ok Gracias ¡Ayúdenme o no! ¡Tú eres el ladrón! ¡Jason, tenemos al ladrón! ¡Sí, lo tenemos! ¿Es tu bolso o no? ¡Muchas gracias, oficiales! ¡Y deja de hacer eso, ladrón! ¡Vas a la cárcel! ¡Lluve al auto! ¡Y no te comas mis rosquichas! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Hoy no hay nada que reportar! ¡No! ¡Hoy es un buen día! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Recibí una llamada! ¡Contesta el teléfono! ¡Sí! ¡Hola! ¿Es la policía? ¡Sí! ¡Es la policía! ¡Mi gato está en el árbol! ¿Tu gato está en el árbol? ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Ya voy para allá! ¡Ok! ¡A esperar! ¡Por favor! ¡Tenemos que ayudar! ¡Tenemos que ayudar a alguien con un gato! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvar a un gato! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hay un gato en el árbol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál es el problema? ¡Mi gato está en el árbol! ¡Vamos a salvar a tu gato! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Eso espero! ¡Salven a mi gato! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Toma el gato! ¿Tienes al gato? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Bueno! ¡A devolverlo! ¡Es su gato! ¡Mi gato! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, oficial! ¡Chócala! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Vamos a casa ahora! ¡Gracias, oficiales! ¡De nada! ¡Pero la próxima vez ten cuidado con tu gato! ¿Sí? ¡Sí! ¡Hasta luego!